¿Qué es lo que ofro a ti? y amor y amor apasionado simple sincero yo no te quiero ni y aspeto que tu recambio que te do si hay alguien que te gira alrededor poder sí que lo haga pero yo no pero el cuore mío te da lo que no supondrá un solo grande amor l'amore vero guardami fondo agli occhi e così capirà forse tra qualche instante anche tu mi dirá del tuo cuore di quel che provo io un sentimento sincero l'amore todo ti cuore ti l'amore l'amore ti l'amore ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!